Y bueno, empezamos con esto, yo la verdad es que, oiga, cuando se antepone el beneficio mayoritario sobre una situación política, a mí me fastidia por sobre todas las cosas. A Correa lo criticaba muchísimo, a Correa lo criticaban, pero nunca le pudieron decir que no hizo una obra, porque lo que más se hizo en la época de Correa eran obras, y cuando alguien hace, siempre va a existir una persona que te va a ver la quinta pata, o sea, haces, te van a criticar, no haces, te van a criticar, haces, te van a denunciar, no haces, te van a denunciar. La gente que se mete en política y peor en elección popular sabe que esto de acá es el parte de esta nefasta política de la que no estoy de acuerdo. Resulta, mis queridos amigos, que ya se está fraguando desde hace algunas semanas atrás denunciar a Pabel Muñoz por una supuesta intervención política. El mismo Guarderas, que está en pantalla, que denunció a Marcela Guiñaga porque había hecho campaña para Allen Berbera con el tema de los consejeros. ¿Qué le dijo el tribunal contencioso? Señor Guarderas, eso no es cierto. Cerraron esa investigación, cerraron ese proceso. Guarderas hoy es consejero por esta jugada, por esta vaina y porque dieron papay. Se la buscaron, es una cosa de locos, ¿no? Se posicionó en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Seis mesesitos, chao pescado. Bastidas Legal, gracias Bastidas, a los tiempos, mi querido abogado. Ya, pues ponga la publicidad. Bastidas Legal, pandilla, ponía la publicidad acá, chévere. Gracias, abogado, y que le vaya súper bien. Y ahora resulta, mis queridos amigos, que porque Pavel Muñoz se reúne con la candidata González, que porque Pavel Muñoz se pone la camiseta de la RC, y que porque Pavel Muñoz está apoyando la creación de una universidad en Quito, quieren denunciarlo y poco más el señor Guarderas. Ahora como consejero, miren la diferencia. Verduga, Allenberg, y este grupo decía, vamos a luchar por que la voz del pueblo sea escuchada. Y se molestaron. Entonces, ahora está un señor que no va a luchar por la voz del pueblo. Va a luchar por su propio ego, y por su propio resentimiento, y por su propia decisión. Entonces, como aquí yo veo una oportunidad para molestar a los alcaldes electos, pues lo voy a denunciar. Y es, para mi criterio, para mi criterio, no sé si es potestad, pero para mi criterio, sí creo que hay un abuso en términos de la investidura que hoy lo protege al señor como consejero de participación ciudadana. Esto ha sido siempre así, ¿ah? Hay, y esto en todas las elecciones, el que gana decide estar del lado del pueblo o del lado de los intereses personales. Y usted ve el desarrollo. La primera acción de este consejero es denunciar a Pavel. No es revisar irregularidades, no es hacer un concurso de veeduría rápido y ágil que se cumpla, no es velar por la participación ciudadana, no. Es denunciar a Pavel Muñoz. ¿Y saben qué es lo más irónico? Lo más ilógico y absurdo. Denunciar a Pavel Muñoz por pretender crear una universidad para Quito. Pero sí captamos la magna idiotez que significa esto, mis queridos amigos. Quieren destruir, porque eso es el objetivo, a un alcalde que está pensando con una presidenta crear en una universidad. Oiga, señores, si algo ha sido la RC, ha sido clara desde el primer día, pues. O sea, ustedes le pretenden decir al señor Pavel Muñoz que desconozca que es de la RC cuando ha sido fundador de base, de territorio, de nacimiento ideológico de la RC. Es absurdo que el proselitismo, que está impedido, que no sé qué, que no sé cuánto, que por aquí, que por acá. Oiga, fue una reunión con una candidata del propio partido. Es una solicitud y petición de trabajo para crear una universidad. Claro, ojalá tuviera la misma intención el señor Novoa, pero no la tiene, pues, hermano. No la hay, no la existe. Y esas son las cosas que les molestan a ciertas personas. Un saludo para mi hija Xiomara Andrés Andrade, su banda que cumple, su banda, que cumple 19 años y está en la universidad de Sheffield, que empieza su carrera universitaria al estilo Mashi. Ya te mando, Bayron, ya te mando. Espérame un ratito. Déjame terminar la información que tengo acá y el video en donde el señor da detalles de cómo Pavel está con Luisa y con la camiseta de la RC prometiendo una universidad. ¡Qué descarados! ¡Qué sinvergüenzas estos correístas! ¡Qué caretucos! ¿Cómo es posible que estén pensando en hacer obras para la gente? ¿Cómo es posible que estén pensando en crear una universidad para los jóvenes? ¡Qué desgraciados estos correístas! Entonces, como me da coraje, lo voy a denunciar. Créanlo, mis queridos amigos. Esa va a ser la tónica de los consejeros ahora. Irse en contra de todas las autoridades de la Revolución Ciudadana. Acuérdense de mis palabras. Póngame el video. Pavel, Luisa, ¿dónde estamos ahora? Estamos de... Ay, espérenlo, por favor. Ok, empecemos a sacar algunos elementos del clip. Él es del alcalde de Quito, es del alcalde de Quito, está reportando que está en Chichogallo y está puesto una camiseta, no de la alcaldía de Quito, él está puesto en una camiseta del Partido Revolución Ciudadana, se identifica claramente con el logo. Obvio. A la mano izquierda van a ver que está, a la mano izquierda del candidato, está caminando la candidata Luisa González. ¿Puedes comentar? La mayoría tendrá la oferta de educación superior de calidad pública y gratis aquí en el sur. Aquí, en Chichogallo, será la Universidad del Sur. La Universidad del Sur, dice. Para que nuestros jóvenes estén a... Pavel Muñoz estaba acá. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué dice Pavel Muñoz? Él no está actuando como un ciudadano. Él está diciendo que va a haber una Universidad del Sur. Él no está hablando de, me gustaría, el anhelo de mis hijos, yo he pedido una licencia, y en mi familia siempre... No, 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 eso no es un tema privado. Esto no es un tema privado. Él está hablando como una autoridad. Y está diciendo que en Chichogallo habrá. Luego Luisa González señala que ha valido una promesa, una promesa. Pues voy a poner solo el tema de Luisa González, solo desde acá. Listo. Un poquito más. O desde Pavel Muñoz, desde acá. Un poquito más. Bueno, lamentablemente el señor hoy es una autoridad. Y digo lamentablemente porque va a ser la tónica de lo que vamos a tener dentro del Consejo de Participación. Un consejo que venía con un contacto ciudadano y que lamentablemente ya no va a poder seguir. Una mayoría que me imagino volcará todos sus esfuerzos en perseguir o buscarle la quinta pata o viabilizar denuncias contra personajes de la Revolución Ciudadana. Solo para decirles que ya el Consejo ha desechado las denuncias contra la fiscal Diana Salazar. Ya no va a haber investigación. Se paró el tema. No va a existir absolutamente nada. Mis queridos amigos, ¿qué les puedo decir? Más allá de que si existe o no un tema articulado, más allá de aquello, mis queridos amigos, díganme con la mano en el corazón, ¿acaso no se necesita precisamente eso? ¿Tener un alcalde llevándose bien con los presidentes? ¿Acaso no se necesita llegar y caminar hacia eso? ¿Tener un presidente que se lleve con todos? ¿Acaso no merecemos esa tranquilidad para que se puedan ejecutar las cosas? Porque créanlo amigos, estamos hartos y cansados de estas situaciones, de estos asuntos. El señor Guarderas no está diciendo Pavel ha robado. El señor Guarderas no está diciendo Pavel ha desviado fondos. El señor Guarderas no está diciendo Pavel es un vago. Está diciendo Pavel sale haciendo campaña con Luisa prometiendo una universidad para Quito. Oye, si eres quiteño, ¿no te parece que sería lo más bonito hacer obras para tu ciudad? No. Me da coraje, porque como es el alcalde, está utilizando la investidura, se pone la camiseta y le anda haciendo campaña a estos de la revolución. ¿Y qué quieres? ¿Qué le puedes pedir al señor Muñoz? Que reniegue de lo que es. Que reniegue de su partido. Oiga, por eso, por eso algunos partidos y algunos actores políticos terminan desapareciendo. Porque la primera traición que hacen es a sus principios. Y aquí Pavel no está traicionando a Quito, aquí Pavel no está traicionando a nadie. Ellos quisieran que se traicione, claro, pero no lo está haciendo. Está buscando. Ah, ¿por qué no lo hace con Daniel? Daniel no es del grupo. Daniel no es del partido. Perdónenme. ¿Qué quieren? Que el señor Go... ¿Qué quieren? Que los alcaldes de la RC digan ¡Oye, vota por Daniel, loco! ¡Vote por... ¡Por favor! Y ustedes me van a decir que porque Pavel, y no lo ha hecho, aunque en la radio dijo, le preguntaron, le preguntaron de la elección, como le pregunté a Pedro Solínez, solamente falta que Tomane saquen el click cuando yo le pregunté a Pedro y Guemara y nos denuncian a los dos. Cuando le pregunté a Pedro, al alcalde de Milagro, Daniel o Luisa, y dijo, Luisa, diez mil veces Luisa, ¿pero qué quieren estas personas? ¿Pero qué buscan estas personas? ¿Pero qué buscan estas personas? ¿Qué piensas nos ha explicado? Por favor, ¿De uno a ustedes? ¿Pero qué buscan estas personas? Gracias.